Música Me llamo Darío, soy mexicano y encontré en Medellín una ciudad que me recibió con los brazos abiertos Yo creo que lo que diferencia a Medellín de otras ciudades del mundo es que en ella encontramos una ciudad que ha podido transformarse a una ciudad que es en un tránsito constante hacia el mejoramiento y hacia la integración de la ciudad en un gran espacio que es público y que es para todos Eso creo que es lo más importante que tiene Medellín Música 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 Música